El Consejo Nacional Electoral anuló la inscripción de 55.780 cédulas en Norte de Santander, es decir, el 21,5% por presunta transhumancia electoral. La decisión que se anunció fue el resultado de un cruce de bases de datos como el CISBEN, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, empresas de telefonía móvil, cámaras de comercio, la Superintendencia de Notaria de Registro, entre otras. El Consejo Nacional Electoral también lideró 43.000 visitas por parte de las comisiones instructoras, en las que se verificaron las direcciones reportadas por las personas que cambiaron su puesto de votación. En Norte de Santander, entre el 27 de octubre de 2018 y el pasado 27 de agosto, un total de 258.300 personas inscribieron su cédula para participar en las elecciones que se avecinan. Hace cuatro años, para los comicios locales y regionales en el departamento, fueron anuladas 56.603 inscripciones, es decir, 823 más que hoy. Una vez identificados los posibles transhumantes, el Consejo Nacional Electoral procederá a estudiar los recursos que presenten los titulares de las cédulas. De confirmarse que en efecto hubo una conducta irregular, los casos serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación para que inicie la respectiva investigación y determine si hay o no delito por inscripción irregular de cédulas o falso testimonio. Gracias. Gracias.